Hola, ¿qué tal amigos? Rosabres Rodríguez desde la sala de redacción del periódico El Día. Caos en Haití constituye elemento de preocupación para el sector empresarial que asegura la situación ha afectado el comercio entre ambos países. Y a propósito, el presidente Luis Abinader hablará mañana a las 7 de la noche ante el país para fijar posición en varios temas, entre ellos crisis en Haití y reforma fiscal. Gobierno ha decidido focalizar el subsidio al consumo de energía eléctrica a las familias de escasos recursos. Médicos estiman podría darse un cuarto rebrote por COVID-19 en el país. Amplíe estas y otras informaciones en nuestro portal web y nuestras redes sociales.